...pues estamos en el sitio geográfico exacto... ...donde surgió la leyenda del tiempo... ...la punta, eso tiene que estar final... ...tiene que ser un juego de palabras de la juventud de este... ...la punta de una búa está mi amor bailando... ...yo le daraleaba a mi aire... ...era algo que Tomatito se salía a reírse a la calle... ...no le veía la voz que yo digo... ...pero bueno, ¿qué va a hacer este hombre aquí? En mi boca pues no significaba nada... ...pero cuando yo sabía que cuando lo escogiera Camarón... ...con su afinación... ...era como estarlo en el jardín de infancia, ¿no?... ...del flamenco, ¿no?... ...con un catedrático. Camarón le pasa un poco lo que a Mozart, ¿no?... ...que nacen en el momento exacto, en el lugar exacto... ...entonces, claro, todo confluye... ...como si las fuerzas del universo se hubieran puesto de acuerdo... ...para que ese niño de aquí al lado de la isla de San Fernando... ...pues en él se integraran todos los elementos... ...adecuados para revolucionar... ...un género como el flamenco. La leyenda del tiempo fue adelantada a su tiempo también. Había muchos amigos de Camarón de aquella época... ...que le dijeron que estaba absolutamente loco, ¿no?... ...pues llegaba así como diciendo... ...qué disco más feo ha hecho Camarón, ¿no?... ...y él se reía de eso, ¿eh?... ...bueno, pues la opinión que tengo de este disco... ...es que los que no, o sea, los que lo han escuchado... ...y no les gusta mucho... ...pues yo creo que tienen que escucharlo más... ...porque está muy bien conseguido. El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero... ...flotando como un verero... ...nadie puede abrirse ni ya en el corazón del sueño... ...en el corazón del sueño... ...curo que ha getan... ...yo sí. Tema de eso. Gracias por ver el video.